y igual a todos bienvenidos a mi canal episodio nocturno muy nocturno de pokémon go para mí no para ustedes pero si este en la noche se agregó una nueva investigación especial que se llama cielos electrificados que si ustedes jugaron el evento de pokémon adventures en el que estaba pikachu volador y todo ese rollo dirán la misión ya la jugué ya la hice la terminé o lo que sea o algunos de ustedes están diciendo o la misión que no pude terminar porque nadie te la embarró yo sinceramente no me ha enterado que ha sucedido esto de la manera en la que sucedió y al grado en el que sucedió pero nos han dado a todos una hermosa compensación y esta compensación obviamente es gratis no tiene que hacer nada más que meterse al juego y hacerla tiene 5 días 19 horas para capturar un pokémon y para tomarle foto a un pokémon complicado así que si me alegra que haya sido de este estilo y me agrada que nos estén dando nuevamente energía de megalatios y megalatios además cuando ya no termina la investigación uno va a conseguir un encuentro con este pikachu con globitos el mismo del evento así que es uno adicional como encuentro extra lo que no está mal tampoco y 3000 de experiencia increíbles 3000 la misión se llama exactamente igual que la anterior por lo que van a tener dos veces el mismo nombre si jugaron las dos y terminaron las dos ahora la pregunta del millón para muchos va a ser ok pero qué fue lo que pasó que nos están dando esta compensación en primer lugar pues déjenme decirles que el link doc lo explicó y yo no sabía exactamente lo que había sucedido pero número uno tuvieron un problema con las primeras zonas horarias yo no entiendo cómo sienten problemas con las primeras zonas horarias problemas con las zonas horarias como como no sé no sé qué pasa con eso tendrán un mal reloj o no sé qué es rollo o sea pero en fin la cosa es que lo que hizo es que se les terminara la investigación de manera prematura desde hace un poco antes en las primeras zonas horarias cuando estaba originalmente no me refiero a esta compensación esta compensación está porque esto pasó que y en el en el intento de arreglar la situación terminó reiniciándose la misión a un montón de gente que si no habían terminado ustedes la misión para el día final antes del día final no sé cuál punto específico ante el día final se les reiniciaba y ya no había nada que hacer así que eso me recuerda un poco como esta es la típica situación de que tiene el cabello largo se corta un poco de los dos lados pero le queda un poquito medio de un entonces se corta más del otro y luego le queda mal del otro sabe ese tipo de cosas y termina pelón nadie termina pelón muchas veces pero sí creo que estaremos todos de acuerdo con eso pero si esta misión es lo que les va a entregar esas cosas y listo no es nada del otro mundo y si probablemente muchos ustedes la hicieron sin darse cuenta tan siquiera de porque no le anunciaron a uno nada ni nada siempre te apareció ahí listo captura un pokemon consigue una foto de una instantánea tal mientras están haciendo la subida del día con el compañero pokemon y listo bueno mentira porque es en estado salvaje pero digo es bastante equis bastante rápido de hacer así que bueno no pierdan la oportunidad sólo tienes cinco días para hacer esto y digo eso no porque sea difícil de hacer pero puede que se les olvide hacer la foto a un salvaje por ejemplo y haces algo súper tonto de no hacer solo desperdiciar esos extra de mega energía que mega energía gratis es mega energía gratis seamos sinceros y un posible pikachu shiny que les puede salir shiny si les salió shiny pongan en los comentarios qué asco si tuvieron ese tipo de suerte pero bueno es todo por ahora no se toque con más próximo episodio y más todo lo que más bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to live to love maybe that's why i question i got news ¡Suscríbete!